En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello hemos optado por un modelo formativo orientado hacia la creatividad, el emprendimiento y la internacionalización. En la UNAV encontré excelentes profesores que siempre nos motivaron a buscar nuevos desafíos. Es por ello que hoy me encuentro trabajando en investigación y desarrollo de nuevos proyectos informáticos. La importancia de la carrera de Ingeniería Marina Mercante es que en nuestro país marítimo faltan oficiales mercantes y ocurre exactamente lo mismo en el resto del mundo. La carrera no se agota a bordo. La geología es una ciencia que se preocupa de la explotación y caracterización responsable de nuestros recursos. La minería y la metalurgia, como consecuencia de esta buena caracterización, serán también responsables como fruto de la formación profesional de nuestra Universidad Andrés Bello. Es importante que el mundo de la minería incorpore a las mujeres. Hoy en día la UNAV lo está haciendo. En la Universidad Andrés Bello he encontrado excelentes profesores, con mucha experiencia. Esto me permitirá transformar este importante sector económico del país. La carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica de la Universidad Andrés Bello forma un profesional competente para la industria de hoy. Llegando conocimiento técnico, científico, actualizado, contextualizado, listo para ser aplicado. Gracias al convenio existente entre la Universidad Andrés Bello y el MIT, he podido realizar un certificado en logística globalizada, lo cual me ha ayudado a tener una visión global y mucho más integral para mi futura carrera. En la Escuela de Obras Civiles de la Universidad Andrés Bello tenemos dos focos importantes. Uno de ellos es la innovación. Por otro lado, la experiencia que tienen los alumnos en desarrollar investigaciones nos ha permitido tener un desarrollo aplicado en la cadena. La Escuela de Obras Civiles de la Universidad Andrés Bello